Desde la Universidad La UTEC y la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, acordaron impulsar la cooperación entre ambas instituciones en los campos de investigación, innovación, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el apoyo al arte y la cultura, la proyección social y la asistencia técnica mediante la realización de actividades que contribuyan al desarrollo del país. Tales actividades incluyen proyectos de investigación, desarrollo e innovación, pasantías y centros de asesorías y prácticas, visitas técnicas, seminarios, congresos y foros especializados, además de capacitaciones para docentes de la UTEC y miembros del personal de empresas asociadas a la ASI. Universidad Tecnológica de El Salvador